No, no me puedes tocar, no me puedes tocar Oh, 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 no, gané, 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 gané Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? Hoy vamos a jugar campeón Chicos, el día de hoy volvemos a jugar luchas locas Después de mucho tiempo y es que tenemos nuevos personajes, ¿verdad, Karim? Sí, tenemos un tiburón y enseñarle qué otro, papá Tenemos un tiburón y también tenemos este otro, chicos ¡A Don Cangrejo! A Don Cangrejo, dice Karim, chicos ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a jugar con estos porque aparte hay un nuevo mapa Eso lo vamos a ver ahorita ¿Tú quién quieres ser, Karim? ¿El tiburón o el cangrejo? El tiburón, porque no quiero ser tacaño Ok, ok, ¿serás el tiburón color azul? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Perfecto! Entonces yo seré el cangrejo Y vamos a ver, chicos Ese nuevo mapa será a cinco rondas ¿Te parece, Karim? ¡Sí! Muy bien, vamos a comenzar Bueno, chicos, pues ya tenemos a nuestros personajes listos ¡Yo estoy listo! ¡Yo también! ¡Perfecto! El nuevo mapa se llama Arrastrero No sé por qué le ponen esos nombres Pero bueno, será a seis victorias mejor ¿Te parece a seis? ¡Órale! ¿Preparado para la pelea, Karim? ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! Vamos a ver quién gana Primero vamos a ver el mapa Porque es nuevo ¿Te parece? Sí, sí, sí Ok, ok Las pases, las pases, las pases Ahorita vamos a investigar el mapa A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, ¿ves aquí arriba, Karim? Sí Hay como una jaula Oye, mira ¿Y esto? A ver, muévele, muévele ahí a los botones A ver, muévele ¡Oh! ¡Te vas a aplastar solo! Hola ¿Y el otro para qué es? A ver Deja, yo muevo el otro ¡Ey! ¡No! ¡Estoy moviendo algo arriba! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No tiraste! ¡Tiré algo! Vamos acá arriba a ver qué hay ¡Ala, la, la! Miren, chicos, está gigante este barco Este yate Este yate yo me lo compré, Karim Este es mío ¡Oh! ¡Oh, la familia! ¡Del espanto me quedé atorado! ¡Del espanto me quedé atorado! ¿Vieron eso, chicos? Había un tiburón Te ayudo ¡Ayúdame! Te ayudo ¡Ayúdame, dame una patadilla! ¡Ayúdame! ¡Estoy atorado! ¡Cabezazo! ¡Cabe! Chicos, me quedé atorado Ahí está ¡Ya! ¡Wow! ¿Vieron ese tiburón? ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, sube, por acá! ¡Me quiere comer! ¡Me quiere comer! ¡Ah! ¡Corre! ¡Te extrañas, Fabi! Me quería comer ¿Vieron eso? Bueno, ya Vamos a luchar, Karim Ya Ya basta Está ¡Eh! ¡Hemos investigado! ¡Oh! ¡Es tu papá! ¡Es tu papá, Karim! ¡Es tu mamá! ¡Tu papá y tu mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Dile que no me coman! ¡Dile que no me coman! ¡Cómanselo! ¡Ah! ¡Vete con tu papá y tu mamá! ¡Órale! ¡Tú no perteneces al barco! ¡Tú eres del agua! ¡Váyase de aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérame, espérame! ¡Yo no quiero hacer comida, tiburón! ¡Tú sí! ¡Tú sí! ¡Vete con tus papás! ¡Vete con tu familia! ¡Ay, Dios! ¡Se viene la pelea del siglo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Adiós! 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 ¡No, no! ¡Sí! ¡La primera victoria es para Don Cangrejo! ¡Chiquichichón! ¡Chiquichichón! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Viva! ¡Se ven bien padres los tiburones! ¡Ah! 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 ¡Sí viste! ¡Me mordió al final! ¡1 a 0, Karim! ¡Se viene! ¡Segunda batalla! ¡Chico! ¡Oh! ¡Qué golpe ahí! ¡Rapidito! ¡Rapidito estamos ganando! ¡Claro que sí! ¡El Tomaidaka! ¡Bum! ¡Don Cangrejo! ¡El dinero, el dinero, el dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dice Don Cangrejo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Te voy a llevar aquí! ¡Me quedo en la jaula! ¡Métete, métete en la jaula! ¡Métete en la jaula! ¡Yo te paseo! ¡Yo te paseo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Hay que pelear en la jaula, Karim! ¡Hay que subir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vente a la jaula! ¡Vente a la jaula! ¡Vente! ¡No me vais a aventar abajo! ¡Tu papá te va a comer! ¡Papi! ¡Papi! ¡No! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Toma eso! ¡No! ¡Me ahogué! ¡Me ahogué! ¡Me ahogué! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Me ahogué! ¡Gracias! ¡No! ¡Ganaste! ¡Nueva ronda, chicos! ¡Vamos uno a uno! ¡Se viene la tercera batalla! ¡Vamos a ver quién gana ahí! ¡El Tomaidaka! ¡Que no sé que sea el Tomaidaka! ¡Ah! ¡Le recuerdo que es el que gane primero seis estrellas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, papá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Don Cangrejo contra el tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Uh! ¡Oye, Karim! ¡La hija de Don Cangrejo es un tiburón, ¿no? ¡No! ¡Sí! ¡La hija de Don Cangrejo es una ballena! ¡Ah! ¡Se llama Perlita! ¡Es ballena! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me mordió! ¡Me mordió, Karim! ¡Hay que ir! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Los dos nos va a comer! ¡Los va a comer el tiburón! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡Te voy a llevar conmigo! ¡Empate! ¡Nos vamos juntos! ¡Empate! ¡No, creo que tú vas a ganar! ¡Yo gano, yo gano, yo gano, yo gano, yo gano! ¡No! ¡Azul! ¿Gané o no? ¡Sí! ¡Gané! ¡Chicos, nos mordió el tiburón a los dos! ¡Qué loco está eso! Oye, ¿te ha gustado este mapa, Karim? ¡Sí! A mí se va a decir que es de los más divertidos, ¿no? ¡Ajá! Y de los demás... Este es de los más divertidos. ¿Y sabes cuál otro me gusta bastante? El de los camiones. ¡Ah, el de los camiones! Que vas encima del camión y toda la cosa. Ese me gusta bastante también. Esos azules sí se abren, pero tengo miedo que haya ahí un tiburón escondido, Karim. A ver, vamos a intentar abrirlo. ¡Jálale, jálale! ¿Qué hay ahí adentro? ¡Fíjate qué hay ahí adentro! ¡Métete! ¡Métete para ver qué hay! ¡Pfff! ¡Vas a perder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Caíste en mi trampa! ¡Caíste en mi trampa! ¡Tres a uno! ¡Madre mía! ¿Ese sería tu trampa? Sí. ¿Ya sabías? No, no sabía. Pero qué bueno que gané. Allá al fondo se ve la ciudad, ¿ya viste? Sí, ya gané. A ver, lo voy a agarrar. ¡No! ¡No! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me tiene por los dos lados! ¡Karim, ayúdame! ¡Karim, ayúdame! ¡No te puedo ver, familia! ¡Uy! 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 Tiburoncín! ¡Ujaja! ¡Uy! Bueno, ya, Karim, vamos a pelear porque estamos perdiendo mucho tiempo. Vamos a darle con todo... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cabezazo! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero caer! ¡No quiero caer! ¡No! ¡Caí en la trampa! ¡Yo también! ¡Pero te dio la victoria! ¡Sí! ¡Tres a dos! ¡Tres a dos! ¡Se viene, chicos! ¡Tres a dos! ¡No, no! ¡Ya van cinco rondas! ¡Y esta vez voy a acabarlas rapidito! ¡Se viene la batalla del siglo! ¡Uy! ¡Tenoqueé! ¡Tenoqueé! ¡Pero no puedo subir! ¡Mis tenacitas no me dejan! ¡No! ¡Efer el chat! ¡Efer el chat! ¡No! ¡Ya perdí! ¡Sabía! ¡Ya perdí, chicos! ¡No puede ser! ¡Oye, no me puedo subir! ¡Oye, Karim! ¡Vamos empatados, eh! ¡Chicos! ¡Se viene otra batalla más! ¡Aquí vamos con todo! ¡Claro que sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh! ¡Venga! ¿Vieron eso? ¿Vieron ese golpe letal? ¡Y así gané! ¡Con el golpe letal! ¡Woohoo! ¡El naranja contra el azul! ¡A quién le van, chicos! ¡Hagan sus apuestas! ¡Se viene! ¡Esta es la batalla final! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Cangrejo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Ya perdí! ¡Chicos! ¡Otra victoria de Karim! ¡Me encanta ganar! ¿4 a 4, Karim? ¡Sí! ¡4 a 4! ¡Madre mía! ¿Quién ganará? ¡Oye! Te tengo una... Un reto, Karim A ver, ¿qué? Vamos a hacer 5 a 5 Y luego que el tiburón se lleve al que se tenga que llevar ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ok, ok! Me voy a aventar yo primero A ver, chicos Hemos quedado 5 a 5 Y vamos a hacer el reto que te dije ¿Te parece? ¡Sí! Vamos a acomodarnos en un punto Oye, mejor vamos a ponernos acá abajo Porque aquí nunca van a llegar ¡No me voy! Y lo que pase, y lo que pase ¡Vente, vente! ¡Oh! ¡No! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Voy a perder! ¡Yo me quedo aquí! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Aquí, aquí! Y solo podemos movernos Solo podemos movernos Solo caminar, solo caminar Así, así No te puedes subir escaleras ya No te puedes subir escaleras Solo caminar, solo caminar ¿Y por allá no, verdad? ¿Y por allá? No, solo este cuadrito Aquí, aquí a lo mejor te puedes quedar atorado Mira aquí Podría ser buena idea ¿Y me puedo cargar? ¡No, no me puedes tocar! ¡No me puedo chocar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Gané! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Te llevo! ¡Te llevo, Karim! ¡No! ¡Uy! Estuvo bueno el reto Mira, ahí van por mí ya ¡Ay, no! ¿Te gustó este mapa? ¡Sí! Está padre, ¿verdad? ¡Ajá! Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si quieren otro reto en Gangbeast Con otra actualización No olviden dejarnos un súper, súper ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! Muchísimas gracias, chicos Por todo el apoyo que le dan al canal de Karim Y bueno ¡Despídete, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Y suscríbanse! ¡Y voy! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Voy! ¡Suscríbete!